Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Abogados en ON, un estudio de abogados en tu radio. Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional. Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Alexandra Rodríguez. Por Radio Conexión Abierta. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo te va? Buen día, Coquito. La verdad, un día típico. Me siento raro, vestido así, en camisita, un jueves santo, ¿no? Qué raro que no te veo por la misa crismal. Bueno, ya iremos, ya iremos. A las 7 de la tarde me espera mi amigo Guille Marcó. Por ahí estaremos. Y va a haber un poquito de dogma. Está muy bien. No nos viene mal de vez en cuando. Yo tengo comunicación directa. Está muy bien. Esto de los medios me ha... Sos como Carlitos Bianchi, tenés el celular de Dios. Esto de los medios me ha llevado, viste, a comunicarme en forma directa. Pero bueno. De tenis. Hoy, fútbol, no. No. Mirá, Tano. No. La verdad que ya a esta altura, los argentinos somos muy exitistas. O sea, de sentirnos después del triunfo contra Italia, que estábamos para campeones ahora directamente, no existimos al fútbol. No, no, ahora estamos de vuelta. Yo escuchaba a muchísimos que siguen creyéndose que estamos para campeones. En vez de tratar de decir humildemente, tratemos de hacer lo mejor que podamos, tratemos de ir y... Nos creemos que ya estamos para campeones. O sea, pensamos que el resto de los equipos no existe. Pero, ¿sabés qué? Yo quiero destacar para mí que alguien que ya es número uno. Porque a veces, viste, la meta no depende de uno. Pero la verdad que alguien que tuvo cuatro cirugías, donde se le apagaron las luces del estadio y se prendieron las luces del quirófano cuatro veces. Vos sabés lo que es una operación de rodillas, este fue... Totalmente. ¿Verdad? Obviamente... A mí se me apagó directamente con una operación. Vos podrías hacer el número tres de la selección argentina, pero bueno... No, no. A mí en una operación se me apagó, viste. Así que sé lo que es esto de que se te la... Cuatro operaciones. Deportista de alto rendimiento. Hoy por hoy, la verdad que ya a esta altura nos regaló a todos los argentinos la Copa Débil, la Enzaladera de Plata. Bueno, la verdad que no importa, pero tampoco quiero medirlo en éxitos. Pero yo no necesito que llegue al número uno del ranking para que sea un número uno. O sea, la verdad que lo del Potro es para destacar. Porque la verdad, él realmente estuvo en la oscuridad, deportivamente hablando, por supuesto. Y realmente creo que se merece todo lo que él está viviendo. Así que bueno, Delpo, acá de Abogados en Onza es que tenés tus hinchas más allá de los resultados. Estamos mejor que cualquier programa deportivo, te digo. Porque imaginate que esos programas le tiran... Con tal de sacar un poco de noticia, de información, hacen... Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar con Jorge Giacobben durante el programa. Porque la verdad, tengo mi duda, para mí el periodismo independiente no existe, Tano. No, totalmente. Los únicos independientes que ponemos guita somos nosotros. El resto de todos reciben, que es distinto. Y con posibilidades. Esta es la verdad, porque a ver, no nos sonrojemos. Ya vamos a hablar ahora de cuestiones que hay que decir grandes verdades. Pero bueno, Tano, vos viste cómo es. Nosotros, obviamente, somos abogados. Amamos la abogacía. Y los colegas pueden escuchar tranquilos este programa. Y también la gente en general, porque la verdad, nos equivocamos. No somos dueños de verdades. Pero lo hacemos con absoluta transparencia. Porque, fíjense, simplemente nuestros auspiciantes. Los decimos quiénes son, claramente. Pero siempre tratamos, somos objetivos. Y fíjense, podríamos tener algún gobierno local auspiciándonos. Gobierno nacional, alguna pauta. Y la verdad que no nos interesa. Nosotros hacemos esto porque realmente nos gusta. Y creo que, justamente, el tema de la financiación es una de las formas de mantenerse independiente. Vos sabés que recién eso nos demedecía en el camino, me mandaba un oyente, colega, amigo, el doctor Esteves. Antonito, un gran saludo. Cuando ve que un jueves estábamos viniendo para la radio, decía, la verdad que ustedes son unos apasionados de lo que hacen. Porque es verdad, les tiene que gustar mucho lo que hacés para estar un jueves santo acá. Que no hay nadie, tengo que entrar por la puerta de servicio a la universidad para hacer este programa. La verdad, yo abogo por la abogacía. Me parece que es una verdadera vocación. Desde chico, vos sabés, Tano, hicimos juntos el colegio. La facultad. Sabés quién defendía en primer año cuando teníamos que zafar de una prueba o algo. Y lo llevo en la sangre. Y ojalá que se lo pudiera transmitir a mis hijos, a mis nietos. Y la verdad que para mí la abogacía es todo. Porque en definitiva, sin abogados, la verdad que no hay país justo. No hay defensa de los derechos, de las garantías individuales de las personas. Frente a un Estado que cada día quiere avanzar más sobre los ciudadanos. Que quiere y que avanza. Sí, ya vino el tsunami, olvidado. Y que avanza, ¿no? Ha avanzado y cómo. Porque ya lo hemos visto. Pero no es solamente algo de la Argentina. No es solamente. Miren lo que están viviendo en Estados Unidos. Pónete cómodo, ¿eh? Sí, la verdad es que es demasiado cómodo. Me estaba poniendo para los que nos miran. Si los pies arriba de la silla al lado creo que no va. Estás perdiendo la forma. Eso déjaselo al presidente del colegio, ¿no? Pero bueno. Bueno, vos dirás, Tano. Escuchame una cosa. Me gustaría empezar antes que podamos comunicarnos con nuestro invitado de hoy. Hablando un poco de cómo está la situación del colegio de abogados. Las elecciones que se vienen. Ya está. El cierre de listas. Cómo quedó todo este, no sé cómo decirlo, políticamente correcta, ¿no? En forma correcta. Toda esta jungla, ¿no? Del colegio público. Mirá. Va a haber tres listas. Y no sé si tres listas y media. La primera lista es la de gente de derecho, que es el actual oficialismo. Propone al doctor Eduardo Aguad a candidato a presidente. Y la verdad que, bueno, hay una alianza junto con otras agrupaciones que son, digamos, abogados pro, llamémosle. Y también abogados de pie. Por otro lado, está la gente de cambio pluralista, principalmente por el radicalismo. Histórico. Sí, y parte del colegio ciudad. Pero el colegio ciudad, digamos que es el colegio tradicional, que no tiene la matriculación obligatoria. El que hoy por hoy está teniendo... Del Ipera, ¿no? El que está, sí, del Ipera va en la lista de gente de derecho. O sea, es como que va dividido. Bueno, y hay gente del colegio ciudad que va en la lista de gente de derecho y otra que va en cambio pluralista. A no perderse nada, ¿no? Y la otra lista es, o sea, las que tienen reales posibilidades, es la de encuentro de abogados independientes. Que es una agrupación. Son varias agrupaciones que están juntadas. Uno es de Juan Pablo Godoy Vélez, que llegó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad a través de gente de derecho. Estaba con Rizzo y una vez en el Consejo de la Ciudad rompió y armó su propia agrupación. Se juntó con, que va a candidata a presidente, la doctora Basteiro, que es de la asociación de abogados de Buenos Aires. Y la verdad que también organizaron un buen conjunto colectivo de agrupaciones. ¿Son esas dos nada más ahí o...? No, y hay un desprendimiento también de la Mariana Moreno que, bueno, digamos que... La Mariana Moreno va más sola que Kung Fu, me imagino. No, aparte de la Mariana Moreno va en el encuentro de abogados independientes y otro que se desmembró. Bueno, el problema, a ver, lo que yo veo que lamentablemente hay mucha política en el Colegio Público de Abogados. Nos ha ganado la política las instituciones. Y ojo, que hay gente que hace mucho esfuerzo, porque uno puede estar de acuerdo o no con las formas. Yo sé que el presidente actual del Colegio Público, que tiene mucha gente que lo quiere muchísimo, otra que no lo quiere tanto, pero dentro de todo intenta, dentro de ese tsunami de apetencias de los distintos funcionales a los partidos políticos, hacer algo. Pero la verdad que se hace muy difícil. ¿Y por qué la política nos ganó? ¿Cuál es la razón de que la política se haya enquistado tan fuertemente dentro de un colegio que debería defender los intereses de sus matriculados? La verdad que el colegio, hay que hacer... Yo invito a todos los abogados que ejercemos a que empiecen a participar un poco de la vida del colegio. Ya lo hemos dicho en otros programas. No es nuevo para nuestros oyentes. Siempre dije que el gran problema es que de 110.000 matriculados participan de las elecciones de 16.000, 18.000. Y juegan al monópolis con nuestra profesión. Lo que pasa es que hay 90, ¿sabes qué? Que están laburando. Juegan al monópolis con nuestra profesión personas que no les interesa. Por ejemplo, no les interesa que saben que el jueves y el viernes de la semana que viene va a estar cerrado Uruguay 714. Todo el edificio. No les interesa. No saben lo que son dos primeras. 1950, ya lo dije, no quiero ser reiterativo. 1950, 1212, 1220, 990 son números de la lotería para muchos, de la quiniela. Ojo, que si lo agarran con cuatro cifras se lo llevan una moneda, ¿eh? Y no lo diga dos veces que les encanta. Pero bueno, Tano. A ver, yo lo que te... Por ejemplo, a ver. Si yo tengo que en las tres listas, por ejemplo, tiene influencias de una persona. No tengo por qué dudar de lo que me estás diciendo. Pero bueno. Yo... La verdad que Dios quiera que los abogados realmente podamos ayudar a que cada vez el Colegio Público de Abogados independice más de la rosca política. ¿Sabes lo que hace falta para eso? Por eso, una agrupación que realmente luche por esos intereses, que no tenga ninguna connotación política, que no se deje captar, que no sea una cuarta también con la política metida adentro, y que realmente luche por las cosas que nos interesan a todos, ¿no? Que nos interese, que luche por los edificios, por los tribunales, por la justicia, por los nombramientos de jueces independientes. Lo que pasa es que vos decís algo, Tanito. Que hoy no lo estamos viendo. Vos viste en una tecla, vos que luche por la justicia. Es tan amplio luchar por la justicia. Y ahí es donde viene la política. En la lucha por la justicia. Pero en la lucha por dominar al poder judicial. En la lucha para influir qué jueces meten o no meten. Porque a todos nos encanta la justicia independiente. Hasta que llegas al gobierno. Y el colegio público va a la capital federal. Mirá si es apetecible. En donde además tenés elecciones al Consejo de la Magistratura de la Ciudad y también al Consejo de la Magistratura de la Nación. Yo le pregunto a cualquier abogado que nosotros vemos en tribunales. Porque nosotros los vemos. Nosotros caminamos tribunales. Nosotros tenemos un estudio que lleva a juicios adelante. ¿Alguna vez cuando tuvieron un problema pudieron acceder, hablar con un consejero de la magistratura del estamento de los abogados? Ya sea en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad o Nación. No saben ni que existen. Ya te lo digo. No saben ni que existen. Bueno, pero entonces la responsabilidad es nuestra. En cuanto a qué hacer, la verdad que bueno, obviamente hay rescatar lo mejor de cada agrupación. Obviamente que hoy la batalla se viene perdiendo, Tano. Está muy contaminado el Colegio Público de Abogados con la política. Y es falso. Obviamente uno no es ingenuo. Pero me parece que hay que volver a las fuentes. Un colegio se crea para defender primero una profesión. Y después una línea política. Y no estoy diciendo que ninguna de las listas lo esté haciendo. Pero está pasando. Está pasando. Pero bueno. Pobre de nuestra profesión. Es que cada vez estamos siendo más castigados. Pobre de nuestra profesión. Es que, Tano, a ver. Si nosotros no nos damos cuenta. Te tiro un título, por ejemplo. Fíjate. En un diario. Hay aumento de empleo. Era el título. Cuando vas a la nota, pero ese empleo está cada vez más precarizado por culpa de la industria del juicio. Y por eso está habiendo muchos trabajadores monotributistas. Vos mirá. El periodista que hizo eso fue un burro. Pero, justamente, si hay monotributistas trabajando en un lugar. Perdónenme, ¿qué es la industria del juicio? Es la industria del empleo irregular. En donde el Estado, además. Es el primer empleador en negro. Irregular. ¿Está? Pero lo que yo quiero decir es, cuando viene... A ver, cuando... O sea, malo como quieras. Cuando un comer... O querés ponerle... Y bueno, Tano, pero a ver... Y después con qué... Y a ver, el Poder Judicial también es parte... Es parte del Estado argentino. Los juzgados locales también son parte de sus estados locales. Entonces, después, ¿cómo se ragan las vestiduras para decirle a un comerciante o a un contador que tiene en su estudio una persona que está monotributeando? Hay mucha hipocresía, pero bueno. No me quiero distraer, Tano, pero lo que te quiero decir es cómo está direccionado el mensaje. El ataque a la abogacía que está habiendo es enorme. Enorme. Entonces, nos tenemos que sacar las vendas los abogados. Y creo que hay que volver a las fuentes. Por eso, piensen mucho en estas elecciones. Hay tres listas. Y vean cuál consideran que es la que realmente más defienden los derechos de los abogados. Si es que alguna, realmente uno se siente identificado y realmente entiende que así es, que lo defiende. Por lo pronto, Tano, todos saben que mi mandato en el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal termina en abril de este año. He decidido no participar este año en ninguna lista en estas elecciones del Colegio Público de Abogados. Acompañaré desde el llano. Y te vas a dedicar a laburar. Bueno, como si no hubiese laburado, gordito. Pero de lleno. Lo que pasa es que vos das en la tecla también. Tano, ese es un problema para los abogados. Claro que sí. Porque te insume tiempo. Pero es lo que veníamos hablando. Esto lleva mucho tiempo. Te voy a sorprender con lo que elegí. Dale. Estás escuchando Abogados en ON, un estudio de abogados en tu radio. Alguien te ha dicho que eres horrible, que eres un bicho horrible, que no despiertas admiración manual. Un abogado fue ventajita, un ratado en tu gesta, un cucarachón de tribunal, tribunal. Y una mañana me encontrarás triste y temprano, cucarachón de tribunal. Y una mañana me encontrarás triste y temprano, cucarachón de tribunal. Que los catorce de tu calumnia se te caigan sin más. Destrozarías el corazón de tribunal. Y una mañana me encontrarás triste y temprano, cucarachón de tribunal. Y una mañana me encontrarás triste y temprano, cucarachón de tribunal. Y una mañana me encontrarás triste y temprano, cucarachón de tribunal. 30 años se cumplieron esta semana del fallecimiento de Miguel Abuelo, líder de los Abuelos de la Nada. Y bueno, evidentemente no tuvieron una experiencia muy buena con el colega. Este tema igualmente no lo escribió, justamente fue uno de los pocos que no escribió Miguel Abuelo. Pero bueno, vaya uno... Así es, va a estar rica, pero bueno, acompañan los coros. Gran parte de esa gran banda, ¿no? Como los Abuelos de la Nada. Tano, tenemos la verdad a alguien que nosotros respetamos y queremos mucho. Y tenemos mucho para hablar con él. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Nos está hablando Jorge Giacove. Alguien que sabe de opinión pública. Jorge, querido, mi primera pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos ves? Decepcionados. Ah, pa. Después de tres meses consecutivos de caída de la imagen pública del presidente, después de octubre. Nosotros creemos que hemos entrado en lo que se denomina la etapa de la decepción. Que no es enojo ni es bronca. La decepción es una situación en la cual uno cree que algo no es como pensaba que era. Esa es la situación, digamos. Y a partir de ese diagnóstico de nuestro directorio, de los analistas de nuestro grupo, la pregunta que me hice es si la decepción era con el presidente o con la Argentina. Muy buena pregunta. ¿Y? Y entonces el mes pasado hicimos esa pregunta. Porque si la decepción fuera con el presidente, tendría que haber aparecido ya el emergente de sustitución. Tendría que estar apareciendo en el firmamento una figura en crecimiento que hiciera pensar a la sociedad que hay un reemplazo en puerta, digamos. Para algún tiempo, digamos. El año próximo, dentro de cuatro, pero digamos, tendría que estar apareciendo el sustituto. Y eso está huérfano. Y eso no está pasando. Entonces, esa situación nos lleva a pensar que la decepción podría ser con la Argentina. Y entonces lo que hicimos es encuestar a unas 1.500 personas preguntándoles respecto a los seis temas principales de preocupación de los argentinos. Inflación, pobreza, inseguridad, corrupción, educación. ¿Cuál era el mejor partido o el partido en mejores condiciones, la agrupación política en mejores condiciones de solucionar ese tema? Las opciones que dimos fueron el macrismo, obviamente el gobierno, el peronismo, el kirchnerismo, otro, la izquierda. Ninguno. Este tema no tiene solución o no sé quién puede arreglarlo. Sabés que la respuesta me voy por el final de todo esto, ¿no? Muy bien. 35,8 en promedio de los seis temas. Dejame adivinar. Dice ninguno, en la suma de ninguno, no sé, o este tema no tiene solución. Este país no tiene solución. 35,8% de la población argentina. En el tema corrupción, por ejemplo, esas tres variables dan 41,8. Lo que quiere decir que estamos en un momento muy complejo porque este tema no es un problema con el presidente, con este presidente, ni con ningún otro. Tenemos más de un tercio de la población que cree que esto no tiene arreglo. Claro, te hago una consulta, Jorge, porque estar decepcionado con la Argentina es muy genérico, es muy amplio, y yo creo que en cierta medida es estar decepcionado con nosotros mismos, porque nosotros mismos no somos capaces de emerger dentro de nuestras clases políticas, sindicales, gremiales, una persona, un candidato, o sea, un argentino en definitiva, que sea capaz de dar vuelta a todo esto. No quiere decir que no lo haya, quiere decir que estamos creyendo que no está. Y si está, yo no lo he visto tampoco. Bueno, 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 por alguna razón se cree, ¿no? Yo la verdad es que, digamos, tengo dudas de que no haya gente capacitada en la vestida, pero lo cierto es que la sociedad no lo está viendo y ese es el peligro. Los partidos políticos además están cometiendo el error de cerrarse sobre sus filas, el oficialismo no promueve nuevas figuras, al contrario, plantea la reelección de la gobernadora, plantea la reelección del intendente, plantea la reelección del presidente, cosa que creo que no va a ocurrir, creo que Macri no se va a presentar de vuelta a la presidencia, pero está en la obligación de decirlo, por lo menos. Lo raro es que los partidos no estén produciendo nuevas figuras de valor frente a la realidad de que se dan cuenta de que no hay gente valorada. En la Argentina cuando uno pregunta a quién se respeta, hay tres personas o cuatro con más de 40 puntos de imagen positiva. ¿Quiénes son, Jorge? Claro, la gobernadora de Buenos Aires, el presidente, el dictacario, Cristina que todavía tiene alrededor de 30 puntos de imagen positiva, emergiendo a goteo, a goteo, el gobernador de Saltas. Esta situación de discusión se me ha ocurrido vincularla en los seis temas, además el partido que se considera con mejores condiciones de repararlo es el oficialismo. Bien. Con un promedio de 32% en los seis temas, después el kirchnerismo con alrededor de 20, el peronismo con 8, la izquierda con 2, y el resto entonces hay aquello de ninguno, no sé, Néstor no tiene el resto, ¿no? Lo que quiero decir, se me ocurre que, no sé por qué se me ocurre pensar que esta es una situación exagerando un poco, exagerando, exagerando un poco, a la Alemania prenazca. Donde la decepción de ese pueblo derrotado, por la inflación, por la economía, por la guerra, genera a un loco de 20 que lo lleva al lugar de, ya todos sabemos dónde fue. Y me pregunto si la Argentina no está en la misma situación. ¿Y ese loco quién puede ser? Bueno. Vos sabés que me corrió un frío por la espalda, ¿no? Mientras pensaba lo que estabas diciendo. Todavía no emergió, te relevamos de la respuesta. No, no, no te lo voy a dar la respuesta porque yo sé que no nos están escuchando más de 2 o 3 millones de personas. Y que vos sos un tipo que se la juega, además. Yo creo que es la gran oportunidad del narcotráfico. Que esto es parecido a México y a Colombia. En la última elección nos presentaron a un impresentable que tardó la provincia de Buenos Aires, por suerte. Pero ahora te van a presentar a un gol de muy inteligente y tecable. Esto está para el que tenga el dinero para generar entusiasmo. Qué buen tema en donde nos estamos metiendo. Vos que sos un especialista, estamos hablando con Jorge Giacobbe para nuestros oyentes. La opinión pública, viste con todo esto que salió de Facebook, y yo la veo que está siendo muy manejada a través de los medios. Vos cómo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, obviamente, es decir, un político es un manipulador. Es una persona que te cuenta que si te subís a su barco vas a ser feliz, y si te subís al barco de otro vas a ser sumamente feliz. En todo el mundo, ¿eh? Acá en Suiza, en Sudáfrica. ¿Cuál es la diferencia entre un partido y el otro? Mire, si se suba a mi barco va a ser feliz, y si se suba al barco de otro se va a creer. Ese es el definitivo el ventaje de la competencia. Claro. Político es una cabeza absolutamente singular. Los políticos no son normales, no son normales por estándar, quiero decir, ¿no? Una persona común se encarga, quiere dedicar su vida a una mujer y dos hijos. Exactamente. El que se quiere encargar de 40 millones de personas es un loco. Y el que se quiere encargar de 5.200 millones de personas como el presidente de Estados Unidos es un... Por lo pronto estamos hablando de personas que se creen redentores. Sí. De personas que se creen más elegidos que electros. Elegidos desde arriba para abajo y electros de abajo para arriba. Nos ven como piezas de monópolis. Bueno, bueno, de modo que hay que tener mucho cuidado en analizar a los políticos y a los dirigentes y a los líderes como si fueran personas comunes. No son personas comunes. Muchos de ellos te dicen que han nacido para ser presidentes. Y hay un grado de... De demagogia absoluta. Hay un tipo dioso entre 7.200 que eligió a vos, te miró y dijo, mire, Jorge va a ser usted... Y además te dicen que hablan con el Supremo y el Supremo se los dice. Son pocos los que tienen... ¿Hay alguno que tenga vocación de servicio? Sí, sí. Todos se creen redentores. Todos se creen salvadores de su pueblo. Bien. ¿Pero hay alguno que sea humilde y que no se cree, que se cree una persona de carne grueso, pecadora y que le va mal y que puede cometer errores? Sí, sí. Muchos. Sí, sí. Muchos que no... Ahora, pongámoslo así. Una persona que quiere dedicarse a la vida de 40 millones es una persona que no tiene límite. Es una persona que ha perdido la razón del límite, digamos, ¿no? De cuál es su función, de cuál es su posibilidad. Una persona que se cree un salvador es una persona que no tiene límite. Que cree de sí lo que no se puede creer de lo mismo, digamos, ¿no? Uno lo puede salvar. Uno lo puede salvar a nadie, pero... Pero mucho menos 40 millones de personas, ¿no? O que ha nacido para... Pero dentro de eso hay una cantidad enorme de gente que tiene vocación. Un redentor es obviamente una persona con vocación de servicio. Ahora, cree que pone tanto, cree que pone tanto, que también tiene derecho a llevarse mucho. Que tiene derecho a llevarse todo. ¿No? Es decir, el esfuerzo que hago es tanto lo que me dedico a vos, que entonces puedo apropiarme de lo que quiera. Y así lo hacemos por estos lares, ¿no? Sí. Te hago una pregunta. Las redes sociales y la opinión pública. Porque esto era... Vos fuiste... Atrasaste distintas épocas en cuanto a la historia de la comunicación. Y ahora vemos el tema de las redes sociales. ¿Cómo influencian sobre la opinión de la gente? Es tremendo. Es la nueva forma de la comunicación, ¿no? Yo creo que eso tiene una cantidad enorme de positividades y tiene algunos peligros. ¿Peligros? Sí, peligros, claro. Porque existen... ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, lo que estamos viendo con el tema Facebook. Es decir, la posibilidad de que una especialista le diga lo que vos querés escuchar. A ver, esto de decirle al otro lo que el otro quiere escuchar es lo que vos hiciste con tu señora para enamorarla, ¿no? Vos no le contaste la verdad. Vos le dijiste que tu mamá era fantástica, que no se metía en nada, que tu familia era maravillosa, que vos trabajabas todos los días. Pero ¿sabés qué, Jorge? Ahora está mucho más enamorada de mí porque me conoce. Pero digamos, si le hubiéramos dicho la verdad, y si las mujeres le hubieran dicho la verdad, no se casaba nadie. Todos hemos dicho lo que el otro lo necesitaba escuchar. Bueno, eso se traslada también a lo grupal. Claro. Un manipulador es una persona que sabe lo que le tiene que decir a una persona para impactarlo. Sí, yo he escuchado cada cosa que ni te cuento. Y necesariamente no cree en lo que dice. Mirá esta cuestión que tiene un lado extraordinario y otro lado un poquito... O se la cree, pero eso es un peón del ludomagic. Esta cosa de un presidente que te dice, no estoy a favor del aborto, pero lo planteo. Jorge, el periodismo en todo esto, ¿cuál es su función? ¿Qué papel juega? Te quiero hacer otra pregunta respecto al periodismo. El periodismo, ¿vos creés que hay periodistas? ¿Hay algún periodista independiente? Hay muchos que se sienten independientes. Yo, por ejemplo, me siento absolutamente independiente. No tengo dudas. Lo que no quiere decir que no tenga puntos de vista, ni visiones, ni preferencias. Pero me siento no atado a nadie, ni con deudas con nadie, ni con pertenencias de ningún tipo. Pero vos no sos periodista, necesariamente. No, no soy periodista, pero quiero decir que hay ospiladores, que sin duda se sienten así. Ahora, que ya cuando trabajás en un medio, entras en una caja. Si vos entras a trabajar a Página 12, sabés que hay una situación diferente a que si entras a trabajar en Crónica o en Clarín o en La Nación. Claro. Que tenés que respetar, digamos, los modos de la caja, para decirlo de alguna manera. Las editoriales, ¿no? Yo no sé si es que son independientes o no. Yo lo que no sé es si son totalmente libres. Porque yo veo un montón de periodistas que la verdad es prácticamente que... Vamos a hablar de... Por ejemplo, no quiero ponerlo con nombre y apellido. Leuco, por ejemplo, hoy. Dice claramente que los kirchneristas son unos vendedores de humo. Como si realmente fueran los únicos que venden humo. Aquí, dicho sea de paso, el humo se puede vender. Sabían, ¿no viste? Sí, sí. Pero bueno, mirá lo que hemos llegado. A ver, vendedores de humo pienso que hay en todos lados. Es más, vos tocaste el aborto. No tenía ninguna plataforma política. O sea, es algo que es muy serio, es importante hablarlo, pero también se puede utilizar como algo de distracción. Totalmente. Entonces, y después tenés un montón... Y de los dos lados, y de los tres lados, y de cualquier lado hay vendedores de humo. A ver, un político es solamente un vendedor de ilusiones. Y mucho más en países como la Argentina, donde el tipo que te está haciendo una promesa electoral no tiene la menor idea de con qué se va a encontrar. Si es candidato, simplemente no tiene la menor idea ni siquiera de qué cantidad de empleados públicos tiene adentro. No sé de ninguna manera cuál es el número del municipio. Hemos acompañado, te imaginas, en 30 años, una cantidad enorme de campañas electorales. El tipo lo que te hace es prometerte como vos le prometiste a tu señora. Vamos a ser felices, vamos a tener una casa enorme, cinco chicos maravillosos. Deberías llevar por el... No tenías la menor idea de cómo lo ibas a hacer. Con el Tano lo venimos cumpliendo. Bien, pero mucha gente no pudo cumplir. No, no, no. Si el malo lo prometió igual. Son malos que no lo pueden cumplir, te diría. Quiere decir, la ilusión, la promesa, el humo, es parte sustancial de las relaciones entre los seres humanos. Ilusionarnos con que en conjunto podemos hacer algo. Vos sabés que en el año 2014, en que ya lo hablábamos esto, nos invitó Francisco a ir a Roma, porque ahí anunciamos que Macri iba a ser presidente. Y bueno, tipo inmediatamente hablamos por medio de un amigo común, que era Gustavo Vera, y bajamos a Roma porque el tipo lo quería escuchar de mi propia boca. Y en esa preparación del viaje, me dijo, Jorge, averígueme por favor cuánta plata era el Banco Central. Había una idea de que podía haber 20.000 millones de dólares o 500 millones de dólares. Que no había, que había títulos, que en realidad no estaba la plata. Para cumplir con esa premisa del Papa, yo invité a cenar a 5 economistas, de los cuales 3 habían sido ministros de Economía. A la misma mesa. Y les dije, señores, tengo que viajar a Roma, el Papa me pregunta cuánta plata era el Banco Central. Y tuve 5 respuestas distintas. Nadie sabe con qué te vas a encontrar el día que asumís. Claro. Es decir, el que te está prometiendo que te va a dar un mundo mejor, que no sabe si hay plata o si no hay plata, no sabe cuántos empleados públicos hay, no sabe a quién la exportás, no sabe cómo está la balanza de pagos, no sabe cuál es el pasivo oculto. No tiene la menor idea de lo que va a recibir. Argentina es un país sin datos. Y después es muy fácil agarrar siempre la herencia, ¿no? Por eso aparece permanentemente el tema de la herencia, porque una vez que asumís, yo he ingresado con interiores a la municipalidad, no habían quedado ni los teléfonos. Es decir, el tipo no podía comunicarse porque su despacho había desaparecido el teléfono. Claro. Estamos con Jorge Giacove. Jorge, vos que sos un especialista que conoces la opinión pública. Esto del aborto, que si bien es algo muy jurídico, pero que ya escapa el mundo de los abogados, ¿cómo crees que influencia en esta realidad de país y para qué sirve para lo que es la política? Mirá, a ver, todo ejercicio de discusión seria de temas complejos siempre ayuda y siempre forma. Claro. De modo que eso hay que agradecerlo. Bien. En cada mes donde este tema se presenta, uno está... veo a la gente muy tentada de escuchar los argumentos del otro. Hay mucha, igualmente hay mucha agresividad, ¿viste? Es como que hay mucha descalificación. Y sí, porque... 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 porque está muy influenciado por lo religioso... Es un tema muy sensible, igual. Yo creo que poder discutir temas enormes, aunque sea pasionalmente, es una apertura de puerta enorme que yo le agradezco al presidente. ¿Crees que fue una buena estrategia? ¿O crees que fue...? Sí, sí, sí. ¿Crees que fue algo que estaba sí o sí, porque lo quería discutir porque estaba en las plataformas? ¿No? Decís que por esta conjuntura de país tiró esto y hablamos del boca arriba. Es obviamente un tema de distracción, sin ninguna duda. Ahora, que esto sirve para entrenar a la población en la discusión de temas absolutamente complejos, que la Argentina nunca quiso discutir, si somos un país viable o no, cómo son las prioridades, cómo se distribuye, qué hacemos con los empleados públicos. 300.000 temas que hay que discutir, que no queremos discutir porque son tan dolorosos, quizá como este. Me parece que este es un ejercicio formidable de entrenamiento. Argentina necesita discutir hacia su propio adentro, y esto me parece un inicio, que si no es el tema más oportuno ni el tema más caliente, es un tema que obliga a las personas a pensar desde otro lugar. Sí, pero Jorge, yo tengo una opinión de lo que vi, de lo que vengo viendo últimamente, ¿no? Coincido que es un tema de distracción, ahora, es un tema que va a traer una consecuencia, esto no va a ser gratuito. Mañana, pasado, entre un par de meses, después de que se debata, que se discute, que se lleve a distintas comisiones, esto va a traer una consecuencia. Y, por otro lugar, las mismas personas que yo vi el otro día en la marcha, son mayoritariamente las mismas personas que votaron al actual gobierno. Entonces, políticamente, ¿fue una buena decisión del gobierno de abrir esta ventana? Porque no creo que estén... A ver, ¿estamos mirando el interés del gobierno o estamos mirando el interés de la sociedad? Es decir, si vos estás mirando el interés de la sociedad, en realidad, sin duda, esta ha sido una gran decisión del presidente que yo le agravé. Bien, bien. Y en cuanto al gobierno... Y vos estás mirando el interés de Mauricio Recri, quizás esto no haya sido la mejor idea. Exactamente. Ahora, depende de dónde te parás, digamos. Mirando el interés de quiénes. Está bueno mirar los dos intereses. Yo coincido con vos, que es una muy buena... O sea, desde el punto de vista de la sociedad, es una muy buena discusión que se haya dado. Ahora, desde el gobierno, también coincido que es poco feliz para el gobierno. ¿Son más los votos que le va a sacar que los que le puede llegar a aportar? Bueno, la mayoría, en las encuestas, la mayoría está a favor, ¿eh? Nosotros, en nuestro número, el 59% está a favor. Bien. Pero hay que ver dentro de ese 59% quién vota a Mauricio. Lo tenemos, eso lo tenemos cuando... ¿Y? Cuando quieras, lo pedís en las consultoras y te lo mandan. ¿Tenés el número, más o menos? Sí, por supuesto. No, no, no lo tengo en la cabeza porque no estoy en la oficina, pero... Pero... Es muy clara la posición mayoritaria. Es 59 contra 30, digamos. El no, no, no es 30. Entonces, tampoco le temo a que pierda... Ahora, yo también lo veo esto en el contexto de que no creo que Mauricio se presente a su reelección, digamos, ¿no? Ah, claro. De modo tal que el tipo me parece que lo que está pensando es... ¿Pago yo el costo político? Yo lo veo como un abridor de puertas. No lo veo como... No, claro. No lo veo como un reformista, ¿no? Lo veo como un abridor de temas, como un tipo que trae una visión distinta del país, pero no lo veo a él como el gladiador de sus temas. Sí, yo no lo veo... Yo te digo la verdad, yo no veo en él que esté en donde está por un tema que se cree mesiánico. No, para nada. Yo creo que... Un ingeniero. Yo, claro, yo creo que, te puede gustar o no gustar, creo que dentro de todo fue de los menos manipuladores que ha llegado a ese sillón de arriba todavía. No, 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 no. Eso no. Una cosa es que se sienta mesiánico, otra cosa es Durán Barba, ¿no? Durán Barba trabaja de manipulador. Claro. O sea, no lo hace él, pero se lo delega. Y gente, y mesiánico también se siente, porque si no estaríamos en contra de todo lo que vinimos diciendo de lo que es esta raza, ¿no? De querer gobernar. Es que siempre dentro de la política traes el lado oscuro. Este es un ingeniero, digamos, ¿no? Vos sabés que el 90% de los presidentes argentinos han sido abogados o militares en un país donde no hay ni seguridad ni justicia. Colegas que escuchan el noten. Sí, 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 totalmente. Es un problema tan grave que los presidentes no han podido cumplir ni siquiera con el dictado de sus propias profesiones. Es una suerte que no hayamos tenido médicos e ingenieros antes, porque si no, no había una casa parada ni un tipo sano. Ahora, los países que evolucionan en el mundo, si vos seguís el registro de los países que están creciendo en el mundo, casi todos están conducidos por ingenieros. Por pensamiento lógico, no mágico. Jorge, la verdad, siempre es un gusto hablar con vos. Te quiero agradecer especialmente la generosidad de tu tiempo. Siempre estás bien predispuesto y, bueno, sabés el aprecio que te tenemos. Y siempre con tanta claridad, ¿no? Les agradezco yo muchísimo que me den la oportunidad de hablar con la audiencia de ustedes, pese a que han sido presidentes de ustedes los abogados. Te mandamos un gran abrazo, Jorge. Gracias, gracias a ambos. Chao, Jorge, muy amable. ¿Necesitas asesoramiento? Respondemos en vivo a tus consultas. Línea directa 4300-9470. Guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez que tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Caminando, caminando, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Esperándote, esperándote, con un versus Argentina y decir no. El problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminando y ve Mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir No Caminando, caminándote Mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir No Experiencia Líderes Formando nuevos líderes en empresas Gobiernos, colegios y fundaciones Liderazgo, actitud protagonista Comunicación efectiva Negociación, trabajo en equipo Creatividad y presentaciones orales eficaces Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal Si busca soluciones para la convivencia en propiedad horizontal Comuníquese con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal Y actividades inmobiliarias 65 años al servicio de la actividad Por asesoramiento, registro de administradores de la Cámara Auditorías contables, conferencias, capacitación Alquiler de salones, comuníquese al 4342-5128 4342-2232 O acérquese a su domicilio en Perú 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Visite nuestra página web capai.com.ar Donde podrá interiorizarse de nuestros servicios Estudio Jurídico Estudio Martín Yrigoyen, Rosy, Borda, Rodríguez y Asociados Ubicado en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires Con la flexibilidad necesaria para atender a sus clientes en forma personalizada Teléfono 4322-6007 O para más información, visite nuestro sitio web www.irigoyenrosy.com.ar Bueno, Tano, qué charla tuvimos con Jorge y Jacobo, ¿eh? Impresionante, la verdad es muy claro Siempre con reflexiones tan contundentes No se guarda nada, ¿no? No se guarda nada Y nos escribieron de abogados azules Que tratan de solucionar problemas de niños con cobertura por TEA Y bueno, nos escribieron Se pueden meter en la página de ellos Ver de qué se trata Y van a tratar de brindar todo el asesoramiento Para aquellos padres de hijos Que no pueden realmente solventar un tratamiento Por TEA en la niñez, ¿no? Sobre todo cuando, bueno Hoy por hoy con un recurso de amparo Sabemos cómo son las prestadoras y las médicas Y las obras sociales Que muchas veces se niegan a cubrir esos temas Así que bueno Abogados azules A romper junto las barreras por el autismo Y hacer una sociedad accesible Es el lema Y bueno, sabemos que Inclusive es una campaña desde la UNESCO Bueno, hay que acompañarlos entonces Y esto que son manipuladores me dejó Este... Es así la política La política es así Yo ya lo he escuchado De gente que estuvo muy cerca del poder Tenés que estar muy loco Para justamente Para dar el paso Para dar el paso Y romper con ese esquema de la familia tradicional Es muy complicado Porque entregás a... Tu vida la entregás a otra cosa Te quedaste pensando Entonces, ¿quién? ¿No? Entonces, ¿quién? Es el que todavía no ha aparecido Como dijo acá nuestro amigo Me corre un poco de frío Esperemos que no aparezca Porque es cierto Porque siempre te peinan alguno Y... Pero bueno Yo tengo esperanza, Tano Yo tengo esperanza Viste que yo te dije Que la respuesta la encontraba más En el fondo de la... De la fila Que en las primeras opciones Que nos había dado Jorge Y así fue Así fue nomás Y el tema de las redes, ¿no? El tema de las redes sociales Donde hay tanta agresividad Donde todos buscan Este... Salir a impactar Sobre todo vos te metés en Twitter Hoy los chicos Nuestros jóvenes viven En un mundo de la proximidad El programa pasado hablamos con el doctor Anich Y vos ves que hoy por hoy Que los chicos pensar en cinco años Es como pensar un viaje a Marte El profesor doctor Juan Antonio Anich Que lo tuvo en el programa Así es, es una barbaridad Es el acceso a todo en la inmediatez Y eso es lo que te dan las redes Los medios ¿No? Y la trascendencia efímera, ¿no? Así es Acá nos están diciendo que redondiemos Ya creo que estamos llegando al final ¿No? Tano, vos la verdad es que siempre Estás muy profesional en la radio Totalmente, totalmente Me la están mandando al frente A Julia Es que esto para que veas que hay un equipo atrás Sí, pero cuando se redondea Uno redondea No lo manda al frente al que le pide que redondea El mismo equipo que recibió el Martín Fierro El mejor programa de contenido Yo prometo a nuestros oyentes Bueno Que en cinco años Este Tano que tenemos enfrente va a salir bueno Yo me tenía fe Vos sabés que el mejor constructor Pensé que estábamos nosotros En vez de decirle a Fernández Barrio Pero bueno Un tema para rever en Astra Bueno A todos nuestros oyentes Les deseamos Unas felices Pascuas Y hasta el próximo jueves Chau La casa está en orden ¡Gracias! 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 Abogados en ONG Sobre la palma de mi lengua